Lo que hemos reportado ayer es específicamente que el señor Murillo está cumpliendo su condena y va a cumplir los 70 meses de condena y luego va a pasar tres años de supervisión vigilada allá en los Estados Unidos, luego de cumplir los 70 meses. Ahora, efectivamente, esta es una posibilidad legal que cumpliendo el 80% de su condena pueda acceder a algún beneficio como en todos los países del mundo. Es algo que todavía no hemos llegado en tiempos y por otro lado que hemos activado la extradición para que este señor sea vivo en el país siguiendo el acuerdo que tenemos vigente con los Estados Unidos desde el año 2005 y por último también que hemos iniciado una acción civil para recuperar los dineros que el Estado ha invertido primero en los juicios y luego en el mismo delito que se ha cometido, juicio que se va a celebrar el segundo semestre de este año en un juzgado de materia civil también en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Todo este avance es lo que hemos hecho durante este tiempo en el caso Murillo. Que sí son otros delitos que se le han imputado acá en Bolivia, son delitos vinculados a corrupción y aparte, por supuesto, los otros ordinarios, delitos ordinarios que ha cometido ya que era la cabeza de una red criminal. Este es uno, una de las partes de los delitos que cometió Murillo. En consecuencia, falta todavía mucho que investigar. Él tiene procesos abiertos por parte del mismo Ministerio de Gobierno. Bueno, está por supuesto involucrado en las masacres de Sacabas en Cata porque ha sido parte del Ministerio de Gobierno, así el Ministro de Gobierno donde han coparticipado fuerzas que han reprimido y han asesinado a bolivianos y bolivianas. Entonces esa responsabilidad no es transferible.